Una luz en tu vida, con el Padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José, en Las Matas, cerca de Madrid. Estamos en junio y así como el mes de mayo está dedicado a la Virgen María, este de junio lo dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Y además hoy es víspera de primer viernes de mes, un día mensual dedicado al Corazón de Jesús, que además mañana coincide con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús con la fiesta. Así pues, vamos a dedicar esta luz en tu vida para prepararnos también a esta fiesta de mañana. En mi casa, mi madre siempre nos ha inculcado un tierno amor a Jesucristo en su Sagrado Corazón y continuamente nos hacía tener referencia hacia él. De hecho, lo teníamos entronizado en nuestra casa, como también lo tenía entronizado su madre, su abuela. Una misma imagen, esa misma imagen que se ha pasado de generación en generación y que mi madre siempre nos recuerda como con un pequeño milagro cuando en medio de la guerra civil española, en la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX, su abuela no quiso quitarla del salón, aunque todo el mundo le recomendaba que podía ser muy peligroso y que incluso podían matarlas solo por tener esa imagen ahí. Pero ella dijo que el corazón de Jesús tenía su trono en esa casa y de ese salón no se movía. De hecho, entraron unos milicianos a la casa porque querían disparar desde el balcón a un grupo que iba a pasar en determinado momento y al entrar y ver el salón dijeron que hace esa imagen ahí enfadados y ya apuntando con sus mosquetones. Menos mal que el Sagrado Corazón de Jesús debió intervenir y movió el corazón de alguno de aquellos milicianos que dijo, déjalo, anda, que son cosas de mujeres, venga, vamos a lo nuestro. Y dejaron en paz a toda la familia gracias al corazón de Jesús. Mi madre siempre nos lo recuerda y además siempre nos invita a que cuando tengamos una dificultad o un problema acudamos a él. Y nos enseñó de pequeños y ella recitaba enseguida sin dar lugar a ninguna cosa. Cuando decíamos que había una dificultad, enseguida empezaba. Venga, chicos, la novena de la confianza. Y le pido a ella que nos lo diga ahora también, tal como siempre lo ha dicho miles de veces a lo largo de estos años. Oh Jesús, a tu corazón confío en mi petición. Míralo, después haz lo que tu corazón te diga. Deja ahorrar a tu corazón. Jesús, yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo estoy segura de ti. Yo me entrego y consagro a ti. Y así hemos pedido con esa filial confianza, sobre todo cuando hemos tenido algún problema personal o de otro tipo, para ponerlo todo en manos del amor de Dios. A veces, medio en broma, pero muy en serio, yo le digo a la gente que los emoticonos que tanto se usan en las redes sociales, en WhatsApp y otras cosas, no se han inventado ahora. Que el primer emoticono era la imagen del sagrado corazón de Jesús. Es decir, una imagen de Jesús en la cual se le veía dibujado fuera en el pecho ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Pues que ese corazón nos ayude y hagamos ese intercambio de corazón por corazón. Darle el nuestro a Jesús, como decía Kiara Lubick, y dejar que el suyo reine en el nuestro. Que nuestro pequeño corazón se llene con su grande e infinito amor para así poder quererle a Él y a Dios Padre y también poder querer de ese mismo modo a cada una de las personas con las cuales nos encontramos. Que todo ello y este ratito que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el Padre Paco Tomás Tomás.